La mujer del momento, porque ayer yo llego aquí de vacaciones al Gordo y la Flaca, y un chisme que yo estaba guardando por más de dos meses, que me lleva diciendo, Karina Banda, finalmente lo doy. No sabía que esto se iba a convertir en una noticia internacional. Que por cierto, te tengo que decir que soy muy orgullosa de ti, porque no puedo creer que guardaste un secreto por dos meses. ¡Un aplauso para Raúl! ¿Sabes por qué lo guardé y lo quise decir ayer? Porque me encontré unos amigos míos que te vieron en Coconut Grove, en el lugar de Miami, caminando de manos y me dicen, oye, ¿sabes que este está saliendo con un...? Y yo le digo, sí, y antes de que lo diera a una revista, prefiero darlo aquí en el Gordo y la Flaca. Lo que no pensé que le iba a dar la vuelta a todos los lugares, todo el mundo está hablando. Ahora, los que me están llamando, preguntándome que quién es Carlos Ponce, que también mucha gente me está preguntando eso. ¿Te acuerdas de la canción de Rezo? Carlos Ponce trabajó aquí en Univision, compartió oficina conmigo por mucho tiempo, y aparte, trabajó en películas en inglés, pero hizo la famosa novela, Sentimiento ajeno, con Yolanda Andrade. Hace muchos, muchos, como cuando yo estaba en high school, muchos años atrás, que fue todo un éxito aquí en esta cadena y en Televisa también. Muy bien. Sí, Noel, tiene muchos éxitos, ha hecho muchas cosas muy grandes. ¡Qué feliz estoy por ti! Gracias. Señores, ¿cómo están? ¿Qué tal lo pasaron? ¿Qué les parece? Mi compañera ya tiene novio, está ahí buscando novio hace tiempo y finalmente encontró uno. Oye, pero te tengo que decir una cosa, tengo que hablar muy seriamente contigo. Si me sigues preguntando cosas de él, o sigues hablando, me lo vas a espantar, Raúl. No, no quiero decir nada, yo soy, estos son los productores que querían que lo mencionábamos hoy. No, no es cierto. Le tenemos más, señores, vamos a ver si no. Le dije que, bueno, tú trabajas en deportes. Y quiero que sepa la gente que... Si Carlos Ponce no te hace caso, la Torre de Jalisco va a ir a hacer caso, no sé. Ya, oye. No, ya, 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 Raúl. Pero es que, mira, no, igual quiero que la gente sepa que yo jamás me voy a molestar con Raúl, ni mucho menos, porque yo sé que él no lo hace en mala onda, ¿verdad? No, lo hice de buena onda. Claro.